Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Al purillón de que quieres comenzar De que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estés mejor desde que ya no me ves Y voy feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra Él fue el que perdió Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas la de Y si él se te va Tranquila que yo estaré Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel Que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue quien perdió Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alten 2 días de qué quieres convencer De que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estoy mejor desde que ya no me ve Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Deja de saber que en este aguerro Él fue el que perdió Me hice acá Díselo Rey Saca White Black Mami, dime que eres mía Papi, soy tuya Dime que eres mía Papi, soy tuya Dime que eres mía Papi, soy tuya Dime que eres mía